Hola, ya estamos en nuestro programa de la brújula y el día de hoy vamos a hablar de un tema y muy interesante porque vamos a hablar justamente de biodescodificando mi árbol por orden de nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente decimos, bueno, somos de la misma familia, somos hermanos, comemos lo mismo, nos pegaron con la misma chancla. ¿Por qué somos tan distintos? Si nos dieron la misma educación, nos fuimos a la misma escuela. ¿Por qué somos diferentes? Bueno, justo por el orden de nacimiento ya traemos por ahí unas herencias, herencias que venimos arrastrando por nuestro árbol por quienes hayan sido nuestros dobles generacionales. Nuestros dobles generacionales pueden ser tanto por fecha de nacimiento, por fecha de defunción o por parecido físico, por nombre, que nos hayan puesto el mismo nombre del tío, del primo, del abuelito, del bisabuelito, del papá, de la mamá. Y todo eso de alguna u otra forma son datos que venimos cargando, que venimos representando en actos, en características en esta vida. Por ejemplo, los hijos que nacieron primero, los mayores, pues tienen la característica de formales, no son respondones, son respetuosos, son muy cuidadosos. Me van a decir, oye, no, pero fíjate que mi hermano mayor no es así, mi hermano mayor es todo lo contrario, es un relajador. Bueno, está trabajando con la parte negativa, pero habría que preguntarle a mamá si antes de que naciera este hermano que es su hermano o su hermana mayor, no hubo un bebé que perdieran, porque entonces ya no es el primer hermano, ya sería el segundo hermano. Entonces se queda con la responsabilidad del primero, pero a lo mejor no está de acuerdo, o murió un hermano, el hermano mayor, y el segundo se queda con la responsabilidad del primero, pero pues obviamente no es su responsabilidad. Sin embargo, pues los papás, los abuelitos dicen, no, pues cuida a tus hermanos, ahora tú eres el responsable, ahora es la responsable. No, error. O el papá está en lecho de muerte y al hermano mayor le dice, te encargo a tu mamá, te encargo a tus hermanos, ahora tú vas a ser el hombre de la casa. Error. No tenemos por qué cargar con responsabilidades que no nos competen. Eso también, de alguna u otra forma, lo traen, en cuanto a responsabilidad se refiere, los hijos únicos. La diferencia es que los hijos únicos son extremadamente inteligentes, son muy independientes, son mandones, son, les gusta dar órdenes porque no les gusta, pues obedecer de alguna u otra forma. Se sienten con la necesidad de tener los reflectores frente a ellos, tener el reconocimiento del papá, de la mamá, de los abuelos, de los amigos. Y si no hay ese reconocimiento, el hijo único sufre mucha frustración. Entonces todo eso, pues lo tenemos que ir explicando de acuerdo a la edad, pues para que entienda que no es el centro del mundo y que no pasa nada si el mundo no lo ve como el centro. Y pues tiene que ser alguien normal, común y corriente. Pero hay que entender sus sentimientos y sus emociones. ¿Qué pasa con los hijos del medio? Bueno, los hijos del medio, pues se supone que tienen que venir a hacer el equilibrio porque conocen lo de arriba, pero también conocen lo de abajo con los hermanos pequeños. Sin embargo, se revelan porque no se sienten ni con la atención del hermano mayor, ni se sienten con el cariño, el cuidado, el apapacho y el consentimiento del niño menor. Entonces los del medio se revelan. Son personas que estudian muy bien la situación de su alrededor y conocen perfectamente bien las conductas que puede tener mamá, papá, hermano mayor, hermano menor, el abuelito, la abuelita, porque los tienen perfectamente estudiados en el sentido de que a ellos les interesa ver las diferencias del trato que hay entre el mayor, el menor y los del medio que a veces se sienten así como punto y aparte. Entonces, aguas, papás, tenemos que poner atención en ese sentido. Darle una atención personal a cada uno de los hijos independientemente de la posición que tengan. ¿Por qué los hijos pequeños? No, bueno, pues como ya no hay tanta presión como el que tuvo el hermano grande, que tenía que ser el ejemplo y todo, pues se les deja hacer lo que se les dé la gana y entonces tienen tanta libertad que si lo encausan a la parte positiva, pues van a ser personajes súper creativos, súper ingeniosos, con la capacidad de hacer una y mil cosas. Si se nos desvían de pronto por lo negativo, pues a lo mejor se van a alguna adicción, algún problema. Pero también solemos cometer el error de, como tú eres el más chico y como ya se casó tu hermano el grande, el de Ned y el otro, te toca cuidar a tu abuelita, te toca cuidar a tu papá, te toca cuidar a tus sobrinos. No, tampoco, no es su responsabilidad y a veces viene tanta frustración. Recordemos por ahí la película de como agua para chocolate, ¿no? Tita, tú no te casas, tú tienes que cuidar. Y muchas veces carga la responsabilidad a los menores de asuntos que ya no quisieron cargar y que no tenían por qué cargar los menores o los del medio. Entonces, hagamos un análisis de toda esta parte de los papeles que nos ha tocado jugar por nuestro orden de nacimiento y posteriormente vamos a estar hablando de los dobles generacionales, cómo identificarlos, cómo sacar las fechas con los números y va a estar muy interesante. Por lo pronto, hagamos un análisis de todos estos aspectos dentro de nuestra familia. Ya saben, cualquier duda, soy Mari Carmen Sandoval. Pueden comunicarse conmigo al 55-5189-278 o escríbanme a terapia.sandoval.gmail.com Que tengan excelente noche. Hasta luego.